Inventario 13B-81871, estamos hablando de un Volkswagen Polo, modelo 2006, color rojo. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera izquierda, suspensión, cristal para brisas, daño en ring, dañando salpicadera izquierda. Puertas. Puerta delantera recorrida, puerta trasera también, recorrida por impact, ambas presentan daño, parte trasera, puerta cajuela, no presenta daños, fascia, algunos preexistentes, sin pintura, costado lateral derecho, aparentemente sin daño en puertas, frenes de aluminio, con media vida en llantas, interior, no presenta daño en el volante ni tablero, con visión estándar, seda centella. Cuenta con batería, computadora, nivel de aceite, cuenta con buen nivel de aceite. Seguiremos. Seguiremos. Seguiremos.